A ver... ¿Qué es mejor que luego los carros que también tienen? Hay que viajarse... No, Beli. Mi papá... Ve... ¿De dónde le dije? ¿De dónde le dije? Se ve que mi papá venía entrando... hasta que llegara... que se hagan bien juntos... para que se recorríase y vete también a nosotros... ¡Casi es bueno! ¡Ah! ¡Para que lo voy a decir! ¡Para que lo voy a decir! ¡No! 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 La tremenda del Tierra Esta es la tremenda del Tierra Es que le dicen que ya no salgan a su tarde Ya no se ven No, es que no se ven Te para, por favor Te para Que pasa Que pasa Juanii Que es Jajajajaj Jajajaja ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Bienvenidos? ¿Todo está solo? A todos Aquí estamos viendo A todos A los 20.30 ¡Ey! 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 ¿Y qué? ¿Cómo se viste? ¡Bien! ¡Ey! 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 ¿Se le ven la rodilla? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ey! ¿Se le ven más joven? ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Ey!